El Hospital Universitario de Puerto Real va a habilitar su nuevo hospital de día quirúrgico para aquellos pacientes que requieran cuidados intensivos sin sintomatología COVID, una medida que se toma en el marco de la pandemia y para dar respuesta al incremento de casos de coronavirus que se está produciendo en el centro sanitario. En concreto, serán 12 puestos que se sumarán a los 19 con los que ya cuenta la UCI del centro. La delgada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha visitado hoy estas instalaciones junto al director gerente del centro José Luis Guijarro y su equipo directivo y ha puesto al manifiesto que se trata de una medida provisional para garantizar la calidad y seguridad de la atención a todos los pacientes mientras dure esta situación y hasta que sea posible regresar a los espacios propios y habilitados específicamente para cada especialidad. El nuevo hospital de día quirúrgico ha sido reformado recientemente dentro de una obra mayor realizada en el bloque quirúrgico del centro que fue visitada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado 6 de noviembre y que cuenta con una inversión de 550.000 euros. Este presupuesto está incluido en el plan de mejoras que la Administración Autonómica está realizando en los hospitales públicos y con cargo a los fondos COVID que en el Hospital Puerto Rialeño han alcanzado los 1,3 millones de euros. Los 12 puestos habilitados están dotados con equipamiento de última tecnología tanto en lo que respecta a las camas como a los monitores y respiradores. Para dar respuesta a esta demanda, el hospital ha procedido a dotar la unidad con 15 enfermeras y 12 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Hemos venido a visitar el nuevo hospital de día quirúrgico que tiene este hospital pero que en estos momentos hoy mismo se le está dando otro uso. En noviembre venía el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a visitar las obras del centro o de la parte del hospital de día quirúrgico porque pensábamos que le íbamos a dar esa utilidad. Hoy hacía falta ya para que fuera una UCI de pacientes no COVID y es lo que hemos visitado en la mañana de hoy. Un centro que reúne todos los recursos y las nuevas tecnologías más modernas y que viene a dar respuesta en este hospital a la alta presión hospitalaria que tenemos en estos momentos debido al COVID. Creo que es muy importante destacar que este hospital cuenta con recursos más que necesarios y suficientes para poder atender a todos los pacientes. En este caso no son pacientes COVID pero sí era imprescindible habilitar estas 12 camas del hospital de día quirúrgico para pacientes de UCI. Es como lo ha organizado el gerente y su equipo. Nosotros agradecemos el gran esfuerzo y las soluciones diarias que muestran para poder dar la mejor respuesta a los pacientes de este hospital pero sin duda el haber podido invertir en un hospital de día quirúrgico y que hoy pueda ser utilizada esas 12 camas para la UCI de no COVID en este hospital viene a dar la mejor de las respuestas a los pacientes que lo han podido necesitar. Una obra que ha costado más de 550.000 euros y que hoy se convierte en imprescindible para dar la mejor respuesta a pacientes no COVID pero pacientes que necesitan de la atención médica necesaria que en estos momentos este hospital les posibilita en el momento que ha aumentado incluso el número de enfermeros y enfermeras, el número de auxiliares y por tanto 12 camas a disposición de la UCI para pacientes no COVID y poder seguir albergando en este hospital a todos los pacientes que necesitan de una atención como digo especializada de una atención por un estado de salud que requiera una intervención de mayor envergadura como es el estar en una UCI. Así que querido gerente muchísimas gracias por el esfuerzo, por el trabajo y sin duda alguna seguimos trabajando para mejorar nuestra infraestructura sanitaria para dar la mejor respuesta a los pacientes de la provincia de Cádiz gracias al esfuerzo inversor que se está haciendo desde el gobierno de la Junta de Andalucía a pesar de la pandemia.